Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tu te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si, yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel